Empieza la semana, lunes otra vez, baraja y la caraja, que desfachatez, auxilio, me desmayo, tengo el molinón enfadado, mírame a los ojos, Fernández no me quiere. No seáis unos cojos y ganad en el tartiere, Oviedo y Sporting se enfrentan esta semana. Solo espero que se coma nuestra banana. No es por Oviedo, no es por Gijón. Es por Tebas que el fútbol nos robó. El sábado me toca volver al tartiere, tranquilos pitufos que vuestro papá también os quiere. No es por Toche, no es por Mosa. Es por Baraja que tiene jodida la cosa. Cuéntame el oído, que te enamoró. Fueron las 4 bolas de Guerrero o cuando David Villa el tartiere silenció. El derby de Asturias es muy especial. Único día que los pitufos su estadio van a llenar. Auxilio, me desmayo. El derby está llegando, no se pongan nerviosos, hay tiempo hasta el sábado. Dejen su like y yo haré video diario.